Hola amigos que tal, como están? Hoy vamos a preparar una receta que también va a ser muy sencilla y fácil Los ingredientes para esta receta que se va a llamar Que va a ser calabacitas horneadas Gratinadas con queso Bueno, los ingredientes que vamos a usar para la receta van a ser Calabacitas o calabacines Jitomate o tomate rojo Orégano fresco y seco Un diente de ajo Una cebolla de rabo Mantequilla Queso, quesillo Yo voy a usar este ya que tiene muy buen sabor Y se puede derretir muy bien Pero si ustedes pueden usar otro, adelante, no hay ningún problema Sal Pimienta Y aceite de oliva Bueno, vamos a empezar a cortar nuestros ingredientes para tenerlos listos y ya después poder empezar a cocinar Empezar a cortar nuestros calabacines o las calabacitas también va a ser el corte muy sencillo Lo que vamos a hacer aquí es tomar una, cortarle las puntas Y como el cuchillo está bien afilado Se puede cortar muy bien Aquí el corte va a ser ya elección de ustedes, pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera Vamos a irlo cortando así En rodajas ligeramente delgadas Y vamos a tratar de que todo el corte O los cortes de las calabacitas o calabacines sean del mismo grosor Para que se cocinen adecuadamente Tal vez a la hora de estarlo cortando unas queden ligeramente más gruesas que otras Pero vamos a tratar de que todas tengan muy poca diferencia de corte o de grosor Para que no tengamos ningún problema Miren como van quedando Vamos a hacer lo mismo con otra Que va a ser prácticamente lo mismo Cortar las puntas E ir haciendo esto Con el cuchillo bien afilado Nos podemos ayudar muchísimo Para que el corte salga como nosotros deseamos Y no estemos batallando O estemos lidiando mucho con nuestros ingredientes Bueno Como ya tenemos acá Vamos a hacer lo mismo con el resto Miren aquí ya está lista nuestro corte Ahí están nuestros calabacines Ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar a cortar nuestro jitomate Para empezar a licuarlo Lo que vamos a hacer aquí es cortar nuestra cebolla Quitarle la raíz Quitarle un poco de tallo Lo vamos a cortar así a la mitad El ajo también un corte El jitomate también va a ser sencillo Lo cortamos de esta manera Para que sea fácil de licuado Y ya una vez que lo tengamos cortado Lo vamos a meter todo esto a la licuadora Vamos a ponerle también un poquito de sal Y un poquito de pimienta Para darle buen sabor Bueno Ya una vez que está todo esto cortado Lo vamos a meter en un vaso de la licuadora Que tenemos ya aquí Aquí ya lo tenemos Ponemos nuestra cebolla El diente de ajo cortado Nuestro jitomate O el tomate rojo Lo que tenemos aquí Como yo les había dicho Vamos a ponerle también Un poquito de Sal y pimienta Un poquito de pimienta Una pizca Y le vamos a agregar Un poquito de sal Sal al gusto Agua para facilitar el licuado Y todo esto lo vamos a licuar Aquí tenemos ya listo Nuestro jitomate Ya también lo pasamos por un colador Para quitarle las impurezas Ahora ya tenemos aquí Nuestra olla Que ya está también caliente Le vamos a agregar aceite de oliva Para cocinarlo Y como está caliente La olla Le podemos agregar Inmediatamente Nuestro jitomate Le vamos a poner Nuestro orégano seco Y lo vamos a dejar Cocinando Vamos a checar Más adelante El sazón Si ya tiene buena sal Y está bien sazonado Le podemos dejar así Ya que como le habíamos puesto sal A la hora de licuarlo Tal vez no lo necesite Pero eso ya depende de cada quien Que tanta sal le hayan agregado Hay que checarlo después Si le hace falta sal Le podemos agregar Vamos a dejar que se cocine Y ya que esté más cocinado Lo vamos a revisar Miren aquí ya está Un poquito más cocinado Nuestro jitomate Ya está haciéndose salsa Vamos a probarle Si ya está bien sazonado Ya tiene buena sal Para que Lo vamos a dejar Que se vaya Reduciendo un poquito más Y que se siga cocinando Ya cuando esté completamente cocinado Si vemos que le hace falta sal Le podemos agregar Si le agregamos ahorita mucha A la hora de que empiece a reducir Se va a concentrar la sal Y eso es lo que no queremos Así que vamos a dejar Que se siga cocinando Y ya después Le vamos a agregar Un poco más de sal Si es que le llega a faltar Bueno Ahora que ya ha reducido Nuestra salsa Ya no tiene Ya está espesa Ya no está aguada Vamos a probarla del sazon Si ya está bien La podemos dejar así Y apagarla En este caso ya está bien Lo que vamos a hacer Es apagarla Para que se vaya Enfriando un poquito Y la podamos manipular Y ya podamos empezar A preparar Nuestro platillo Ahora que ya tenemos lista La salsa Vamos a empezar A engrasar Nuestro refractario Vamos a tomar Nuestra mantequilla Para untarle Para untarle Toda la superficie Y ya una vez Que lo tengamos De esta manera Vamos a ponerle También a los lados Y ya una vez Que esté todo bien Engrasado Vamos a retirar El exceso Vamos a poner Nuestras Calabacitas O calabacinas Que hemos cortado De esta manera Tratando de Ponerlas todas Casi en orden Ya que como hay Unos cortes Que son más grandes Que otros Vamos a irlas Acomodando Adecuadamente Vamos Las vamos A ir colocando De esta manera Y ya una vez Que estén Listas Vamos a agregar Nuestra Salsa Que tenemos aquí Como está bien Sazonada Ya no es necesario Ponerle A nuestras Calabacitas O calabacines Sal O pimienta Pero si ustedes Lo quieren hacer Adelante Lo pueden hacer Sin ningún problema Ya que También tienen que Checar Que no esté Muy salada La salsa Si está muy salada No es recomendable Ponerle más sal A nuestras Calabacitas O calabacines Así que Hay que tener Mucho cuidado De eso De no llegar A salar Nuestra receta Para que Al final Ya cuando Se vaya A comer O se vaya A degustar Veamos Que nos pasamos De sal Y esté Ligeramente salada Bueno Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y una vez Que nosotros Ya tengamos Todos nuestros Cortes Ya colocados Aquí Vamos a empezar A agregar Lo que sería Nuestra Salsa Para cubrir A todo Nuestro Platillo Que estamos Haciendo Ya una vez Que nosotros Hayamos agregado La salsa Vamos a ir Colocando También El queso Para que También se vaya Gratinando Como el corte Es muy delgado Nuestras calabacitas Se van a cocinar Muy bien Y también Se van a cocinar Rápido Así que No hay tanto Problema En ese aspecto Por eso Yo les recomendaba Que sea El corte Delgado Para que Se vaya Cocinando Rápido Y no tengamos Ningún problema A la hora De estar Este Horneándolos Y unos Queden más Cocinados Que otros Así que Hay que tener En cuenta Eso De que Los cortes Sean Delgados Y Casi Del mismo Grosor Para que No tengamos Problema Con eso Como yo Les había Dicho Si hay Unos cortes Que a la hora De cortarlos Están Ligeramente Grandes De gruesos Pero vamos A tratar De que Todos sean Del mismo Grosor Para no Tener Problema Con esto Bueno Ya que Está Todo aquí Colocado Vamos A empezar A bañarla Le vamos A ir Colocando Toda Nuestra Salsa Se lo Vamos A ir Bañando Muy bien A nuestros Calabacines Que tenemos Aquí Para que Toda La salsa Cubra Y le dé Muy buen sabor Bueno Ahora que Ya tenemos Esto Así De cubierto Vamos Ahora A agregar Nuestro Queso Para que Se vaya Gratinando De igual Manera Como Como Está Algo Caliente La salsa Eso Nos va A ayudar También A que Se cocine Un poquito Más Rápido Bueno Vamos A ir Agregando El queso La cantidad De ustedes Que ustedes Quieren Agregarle De queso Vaya A depender De ustedes Que tan Generoso Quieren Que Sea Esto Si Quieren Cubrir Completamente El Este Muy Bien Gratinado O Le pueden Poner La cantidad Que ustedes Deseen Por eso Aquí Ya Depende Que También Que 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 Eso Vayan A usar Y Que Cantidad Vayan A ser Generosos Con El Queso Para Que Este Bien Gratinado Bueno Miren Aquí Vamos A ir Cubriendo Como Lo Vaya Necesitando Vamos A Ponerle Una Cantidad Regular Que Lo Vaya Cubriendo Todo Y A Se Derrita Todo Esto Le Va A Dar Una Excelente Presentación A Nuestro Platillo Vamos A Ya A Cubrirlo Todo Y Ya Lo Vamos A Meter Al Horno Bien Aquí Ya Tenemos Nuestro Refractario Adentro De Nuestro Horno Lo Vamos A Poner De 15 A 20 Minutos A 200 Grados Para Que Se Cocine Adecuadamente Y Ya Después Lo Y Miren Amigos Aquí Ya Tenemos Nuestro Platillo Ya Listo Y Preparado Para Ya Poder degustar Como Yo Les había Dicho Lo Vamos A Dejar A 15 Minutos A 200 Grados Para 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 Se Cocine Adecuadamente Y Para Que Se Cocine Muy Bien Hay Que Precalentar Un Poco Nuestro Horno Para Que Se Pueda Cocinar Muy Bien Nuestro Platillo Y En 15 Minutos Quede Muy Bien Cocinado Bueno Amigos Esto Ha Sido Todo Por Hoy Recuerden Suscribirse Activar La Campanita Para Que Les Llegue La Notificación De Los Nuevos Videos Y Recetas Así Nos Ayudan Mucho Para Seguir Creciendo Y Seguir Subiendo Más Recetas Y Recuerden Que La Lista De Los Ingredientes Está En La Descripción Del Video